Muy buenas, bienvenidos a mitos y respuestas del fitness y vas a aprender todo, absolutamente todo, para organizar tus entrenamientos. Si lo que queremos es controlar nuestros progresos, controlar nuestros entrenamientos, controlar nuestras ganancias musculares de la forma más cheta posible, lo que tenemos que entender primero es por qué pasa esto. Y todo esto pasa por un solo principio muy pero muy simple, el principio de adaptación. ¿Qué significa adaptación? ¿Qué es la adaptación? Lo primero que hay que entender es que cuando el cuerpo está en sus condiciones normales, naturales y sostenibles, eso se llama homeostasis. ¿Qué quiere decir? Que está todo bien, está todo normal, no pasa nada, no estamos bajo ningún tipo de estrés ni de estímulo. ¿Pero qué queremos lograr nosotros con el entrenamiento? Romper esa homeostasis. Esa homeostasis que estaba todo bien, todo cheto, todo tranquilo, de golpe se rompe con un entrenamiento salvaje y terrible, ¿viste? De... games a pleno. A pleno un diente sale ahí. Eso se rompe, ¿viste? Se rompe, se quiebra por todos lados, ¿viste? Que ha hecho pedacitos. Y eso no es malo, sino que es necesario. Porque si estamos con las condiciones necesarias de alimentación, de descanso y nuestra capacidad de adaptación es la suficiente para recuperarnos de ese estímulo, de esa ruptura de homeostasis, lo que va a pasar es que va a volver la homeostasis a la normalidad, va a volver todo a la normalidad, nos vamos a ver adaptados a ese estímulo y no de la misma forma que antes, sino que más fuerte y mejor. Dumb games. Teniendo en cuenta el principio de la adaptación, lo que vamos a tener que entender ahora es en qué situación estamos para saber cuál estímulo va a ser el más ideal, el mejor para nosotros. Y eso hoy lo vamos a definir a partir de darnos cuenta si somos iniciales, intermedios o avanzados. Para que tengas una referencia lo más simple posible, iniciales vamos a considerar a la gente que entrena hace menos de 6 meses, menos de 6 meses continuos, es decir, bien entrenados y constantes. Intermedios, la gente que entrena hace más de 6 meses, de nuevo, continuos. Y avanzados ya va a ser gente que entrena hace más de 3 años. Y obviamente tener en cuenta que si todavía no empezaste el gimnasio, pero hace 5 años venís haciendo un deporte, te haces fútbol, entrenaste flexiones de brazos, hiciste un poquitín de gimnasio, acá va allá, podés considerarte intermedio y no inicial. Bien, lo que tenemos que entender de los iniciales es que ellos no están adaptados a ningún tipo de estímulo. Y esto no es necesariamente malo, sino la ventaja que tiene es que cualquier estímulo, sea el más mínimo, el más moderado, va a poder generar beneficios. Bien, y teniendo esto en cuenta, no vamos a necesitar más que unas cuantas series y un peso no muy zarpado para generar adaptaciones, para generar un estímulo suficiente. Y como esto al cuerpo no le va a ser de gran impacto metabólico, va a pasar que la recuperación va a ser mucho más rápida que en otros casos como los intermedios o los avanzados. Entonces, fucking iniciales tienen todo el potencial por delante, aprovechenlo. Y por ende, la frecuencia sí, conviene que se entren una vez y media o dos veces por semana, pero no como los iniciales que pueden estar entrenando tres veces por semana cada grupo muscular sin problema. Último grupo, avanzados, los más curtidos de todos. Y no necesariamente eso es algo bueno porque a la hora de entrenar va a ser bastante demandante estimular arriba de todos esos progresos. Así que lo mejor que te podemos decir y recomendar si estás en este grupo, digamos, es que te enfoques directamente en lo específico, que vayas al grano, especificidad pura y decir, ok, ¿en qué es lo que quiero mejorar? Porque es muy difícil beneficiarse de la variación y poder cubrir todos los frentes. Quiero estar bien con el cardio, quiero estar bien con la estética, quiero estar bien con, no sé, con levantamiento olímpico, con mi desempeño atlético, no. Acá hay que ir al grano, ir a lo puntual y por ahí si nos queremos ir por la estética, aprovechemos todo el volumen que tenemos por meter, digamos, todo el volumen que nuestra capacidad adaptativa cubre y decir, ok, metemos un músculo por día y lo estimulamos a pleno y si por ahí somos powerlister y queremos mover mucho más kilos, cargar mucho más kilos a la barra, decir, bueno, a ese levantamiento específico le voy a meter más frecuencia, le voy a priorizar al mínimo, le voy a meter zarpado volumen y así voy a mejorar más. Pero la verdad es que si sos avanzado, tenés que ir al grano. Sí, se lo pueden pensar como, mantengo todo lo que tengo y reviento a lo que quiero progresar en serio. Por ejemplo, quiero desarrollar más el pecho superior y darle mejor estética, ok, quizás es dos veces y medio hasta frecuencia tres por semana pecho, que obviamente tiene que estar bien distribuido, hacer bien las intensidades, el volumen, etc. Y todo lo demás, todos los demás grupos musculares se ponen en una especie de mantenimiento porque hay que seguir entrenándolos obviamente si no empiezan a decaer y le damos esa especificidad al pecho. Entonces, resumiendo, si sos inicial, es decir, que entrenás hace menos de seis meses, el estímulo no tiene que ser muy fuerte porque tu cuerpo va a reaccionar bien a cualquier estímulo, tu recuperación a partir de eso va a ser más rápida y entonces te va a convenir hacer más frecuencia de entrenamientos. Por lo menos tres veces por semana está bueno que entrenes cada grupo muscular y obviamente ahí el mejor split va a ser un full body. Si sos intermedio vas a estar bastante más adaptado al volumen, entonces lo que te conviene es aprovechar, sacar provecho de la variación y esto te lo van a dar entrenamientos como el upper lower, hacer un día de cuerpo superior, un día de todo cuerpo inferior, nos va a permitir subir el volumen y la variedad de ejercicios en cada uno de los grupos musculares o rutinas como el pecho, bíceps, espalda, tríceps, el push, pull, legs y así cuatro días. Pero bueno, lo importante es que nos vamos a beneficiar más de la variación y de la cantidad de ejercicios y rutinas divididas de la forma que les acabo de decir durante cuatro o cinco días va a ser lo más recomendable. Y siendo avanzado es similar al intermedio pero obviamente acá estimular va a ser mucho más difícil y lo que más nos va a convenir es ir hacia la especificidad y decir ok, sobre esto es sobre lo que quiero mejorar, me voy a enfocar en esto, lo demás lo voy a dejar en una especie de mantenimiento y voy a tener periodos de dos, tres meses donde me hago un enfoque sobre esto, un enfoque sobre aquello y esa va a ser siempre la mejor manera de progresar. Esto fue el video por hoy, ojalá te haya servido, te haya gustado, si fue así, como siempre dale fucking me gusta, suscríbete al canal de YouTube, esto es fucking todo, esto es fucking Wopack, hasta la próxima. Wopack